Y vamos con el desarrollo completo de la información, vamos a hablar de la OTAN de Jens Stoltenberg y hablando sobre Rusia puntualmente, diciendo que no hay que tenerle miedo a Rusia porque claro, se hablaba en un principio de que en el caso de que este país ganara la guerra, ganara a Ucrania y al parecer iba a ser una amenaza, esto es lo que venían adelantando, hablaban de un supuesto ataque futuro contra un miembro de la OTAN si ganaba la guerra de Ucrania. Bueno, allí lo vemos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que estuvo hablando sobre esta situación, esto puntualmente en la televisión alemana fue que lo hizo, allí el autofuncionario dijo que la OTAN no considera a Rusia como una amenaza inmediata para ningún país aliado, decía precisamente. Bueno, al hablar de esto, al precisar que la alianza se ha potenciado considerablemente en tiempo reciente, el secretario general subrayó que evidentemente la paz no surgirá espontáneamente. Aunque no exista o no existe una amenaza inminente, hemos realizado importantes inversiones en nuestra defensa, hemos aumentado, decía, los niveles de preparación, las fuerzas de nuestras fuerzas armadas, por primera vez en la historia reestructuramos una unidad de combate, así agregaba, este es el mayor fortalecimiento de la OTAN en una generación. Así era que resumía entonces Stoltenberg, reiteramos, esto fue en la televisión alemana, quien expresó que la OTAN se ha adaptado a la nueva realidad surgida tras la anexión ilegal de Crimea por Rusia en, bueno, 2014, como lo venimos hablando.